La doctora Selina Gutiérrez que trabaja en el Ministerio Público Fiscal, pero que es una vecina que está muy interesada por lo que pasa en su barrio. Y entonces, juntó Vecinos y hizo una red que nos va a contar ella porque... Creadora de... Creo que es para copiar, ¿no? Creadora de Vecinos en Red. Selina, buen día, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Encantada, mucho gusto, buenos días. Buenos días. Contame cómo nace esta red y de qué se trata. Bueno, vos recién decías de copiar, te sumo a la red, o sea, la red es para todos. Comuna 7, Comuna 7. No me hables de la Comuna 7 también, déjamela ahí. Vamos a copiar a Azur, que es la presidencia. Te cuento, esta red comenzó con una vecina que ni conocía, hoy es muy amiga mía, parte de mi vida, la señora Marisa Varea, y cinco controladoras de faltas. Porque yo antes de estar en la Justicia de la Ciudad era controladora. Siempre fui innovadora y estuve en todos los temas de capacitación. Y realmente, en pandemia dije, bueno, acá no hay conexión, acá falta, falta, o sea, había comunas cerradas, gente que no podía hacer los trámites. Y le dije a mi amiga Claudia Molina, Virginia Bardillo, Lili Bouso, Sabrina Mediavilla y Alex Fernández Batoya, Che, ¿lo armamos? Dale. Cada una, estratégicamente, vivía en una comuna de la Ciudad de Buenos Aires. O sea, también, esto se pensó, ¿entendés? Que agarré cinco personas que no tenían llegada, que empezaron a sumar las amigas, las vecinas, los comercios, las familias de las mamás de sus hijos de actividades diferentes como yo en los colegios. Y así, día a día, fuimos sumando lo que hoy somos 14.000 vecinos en red. ¡Epa! Bueno, tuvimos la ayuda en su momento del anterior jefe de gobierno, de Clara Mucio hoy actualmente, y de todos los presidentes de comuna. Creo que hay dos que realmente no se suman porque, bueno, no sé, se sentirán superiores. ¿Viste cómo es esto de la política? Sí, claro. Yo, la verdad, que soy una laburante de los 18 años. Empecé con Grosso, terminé después en el gobierno de la ciudad, en el gobierno del PRO, y entré al Poder Judicial. También, la verdad, tuve un cáncer que me partió en medio de la vida, y la verdad que estamos de paso acá. Entonces, creo que hay que construir, ¿me entendés? Hay que construir desde el compromiso. Y pero es lo que decía yo antes, dejémonos de echar culpas y empecemos a hacer algo. Bueno, yo creo que nosotros lo empezamos a hacer. No somos reconocidos mucho, ¿viste? Nos cuesta. Siki sabe, me conoce hace un montón. Soy una mujer que, bueno, me gusta realizar cosas. Bueno, contame de esta red. Primero, ¿qué es lo que hace la red? Y después, contame cómo se puede formar parte. Mira, la red vincula al presidente de la comuna y a todo su equipo con el vecino. Por supuesto, siempre mostrándole, enseñándole y acompañando al vecino en la denuncia. En la denuncia por los canales de gobierno. Entonces, a veces la gente no sabe, ¿viste? Que estoy en colaborativa, el 147 no me lo toma, no anda. Entonces, lo que hace la comuna es poner personas del área del reclamo que lo toman y lo hacen ellos mismos. ¿Me entendés? Nosotros tenemos gente mayor en la red también. Lo que fue importantísimo, y te digo que para mí fue revelador, es que personas han puesto a sus padres porque están los comisarios en red. Toda la policía de la ciudad en red. En su casa, realmente, en su momento con Marcelo D'Alessandro, han hecho un trabajo impecable y han abierto el juego. Porque esto también no es fácil, ¿me entendés? Meterte encima y decir, che, súmense, los vecinos, que hay gente que es un poco que falta el respeto. Sí, sí, sí. Porque también tiene que ver con la educación. Hemos puesto normas y en eso Marisa, Marisa Varea, que es la vecina número uno, es la que me baja a mí a tierra y me dice, bueno, no, no, hay que poner un horario. Porque yo sigo, y vuelvo a decir, Cristian me conoce, yo no paro. Yo trabajo 24 setas hasta los 12 domingos. Y cualquier persona que necesite algo me puede contactar. Se divide en 15 comunas y nuestro objeto es el WhatsApp. O sea, yo por tu WhatsApp te ingreso, te tomo el nombre, apellido e-mail. O sea, no nos pasó nunca de robo de datos, de ninguna cosa rara. Mira, porque es conocido el que entra a la red. Yo te paso las normas de convivencia. Ahora, esto es un ida y vuelta. Acá no se puede poner ni en la cadena de oración, ni sigamos, ni sigamos. No, la función es la específica para lo que sirve. Para el ciudadano, para el ciudadano. También pasamos desde mi oficina de vinculación ciudadana, se ha sumado el equipo del doctor Palmiotti, ponemos los canales de denuncia, acompañamos en la denuncia. Los conozco al doctor Palmiotti, es su buen trabajo. Bueno, así que bueno, estamos, el área de salud, por ejemplo, impresionante. El área de salud, todo está. El área de salud, espacio público, estaciones saludables también con nosotros. Control ambiental. Selena, cualquiera que te esté escuchando ahora dice, ay, cómo me interesa esto, ¿se puede sumar con ustedes? Por supuesto, por supuesto, claro que sí. Y el que quiera también colaborar con algo de su trabajo, de lo que hace. Sí, no te diría, esa parte no. O sea, nosotros tenemos un régimen que solamente es de la ciudad de Buenos Aires. No, no, pero digo, algún vecino que diga, che, tengo alguna idea como para sumar, se acerca a ustedes y también bienvenido. Y eso debería hablarlo con el presidente de la comuna. Nosotros vamos en la gestión. Nosotros no somos ni de Boca, ni de Riven, ni de San Lorenzo. No, no, para, Selena, para, para. No me metas a San Lorenzo con esos dos grupitos. Olvídalo. No, no. Bueno, te digo, vamos mal, ¿eh? Vamos mal, ¿eh? Y por Arsenal. Lín, ahora sí. No es como nosotros, Eli, de bosteros. No, no. Bueno, pero acá, mientras se manejen con respeto, todas las personas pueden participar. Bien, bien. Sí, si vos tenés un evento, por ejemplo, vos que tenés un programa de radio, los viernes a las 5 de la tarde lo podés publicitar, de 5 a 6. Porque hay muchas personas que les molesta también eso. Entonces yo, ahí, un poquito como maestra, siempre les digo, miren, en pandemia, entre nosotros estaba bueno desarrollar o publicitar las actividades de cada uno. Sí, sí. Claro. Sí, sí, está bueno eso. Bueno, hay gente que es reticente, ¿viste? No es lo mismo la gente que recoleta que la gente que más adentro. Viste que no se puede conformar a todo el mundo, Selena. No, claro. Eso lo aprendimos hace mucho. No, no, pero Selena está 24-7, como dice. Escuchame una cosa. ¿Cómo se comunican con ustedes? Bueno, yo, Tiki, te puede dar el WhatsApp y te doy el Instagram, arroba vecinos en red, guión bajo comunal. Bien, ahora Cristian va a dar el WhatsApp, porque él lo tiene y él participa también. El WhatsApp. Como para que todos, ¿viste? No, que del, del, escúchame, que del de Cristian, que lo llamen a Cristian. No, deja, que no nos contesta a nosotros. ¿No querés que el tuyo? Dale, WhatsApp, de vecinos en red. Siempre que nombren la radio ahora, ¿eh? Que nombren la radio. Esa. Claro. Claro, esto es así. Esto es un ida y vuelta de la vida. O sea, esto es dar, dar y hacer. A mí me parece que es importante, y yo lo que le voy a pedir es que me ayuden, que me ayude a toda la audiencia, que a vecinos en red. Esto sea reconocido por la legislatura. O sea, un medio más telemático de contacto. Telemático es por medio, vía WhatsApp. Sí, claro. Selena, ahí va a dar el WhatsApp, Cristian. El WhatsApp de Selena Gutiérrez es 11-52-47-7666. Siempre tienen que referir a alguien, o a Cristian, o a vos, o a la radio. El que llame, que nombre a Eco Radio, que estuvo para poder sumar a vecinos. Selena, ¿sabés qué me gustaría? Ya hablamos de lo que es vecinos en red. Ya te presentamos. Que un sábado te hagas un ratito para venir a la radio y charlamos más acá. ¿Qué te parece? Bueno, y también llego a parte del equipo, porque estaría bueno. Eso te iba a decir. Trae a parte del equipo y nos cuentan las vivencias, lo que hacen y lo que pasa. ¿Te parece? Sí, es impresionante la policía de la ciudad lo que hace en red y contestar quizá un procedimiento de ellos por escrito. Y que los vecinos se entreguen. Es maravilloso. Ese contacto es maravilloso y yo les agradezco, porque encima de todo lo que tienen que hacer, imagínate que también están en la red. Este sistema es por arrobarlo, para que vos sepas, no es que están leyendo todo en la red. Claro, claro. Yo cuando tengo que contactarte a vos, suponete, por una pregunta que sea sobre periodismo, te arrobo a vos. Lógicamente, sí. Es más ordenado. Es más directo, sí, claro. Claro, y hay coordinadoras también. Hay coordinadoras que son profesionales y otras no, vecinos participativos que realmente digamos que comprometen. Por eso te preguntaba antes si los vecinos que quieren participar más comprometidos lo pueden hacer y ya me diste la respuesta recién. Me parece bárbaro. Por supuesto. Y acá no sé, mirá, no sé, yo soy una más. O sea, cuando me dicen, no, gracias, Lina, no, gracias a la red. Esto es en red. El mundo debe ser en red. Sí, claro. Yo también tengo una manera de ser, o sea, complicada, porque no acepto el no. El no porque no, no lo acepto. Si vos me lo fundamentás, digo, bueno, está bien. Selena, como nosotros tampoco aceptamos el no, te esperamos acá con parte del equipo. ¿Te parece? Dale. Beso enorme. Gracias por este sábado. Bueno, gracias por todo. Gracias, Cristiano. Un abrazo. Un beso grande, Selly, cuídate. Hasta luego. Que tengas un buen fin de semana. Igualmente para vos, Reina. Hablamos con la doctora Selena Gutiérrez, que yo la voy a presentar así, además de su trabajo es de otra cosa, pero ella es la creadora de Vecinos en Red.